pues aquí está este es otro vídeo tengo tengo varios vídeos pendientes verdad y pues mis vídeos no van nuevamente no van dirigidos para nadie en especial no van de no no es para que si tú miras mis vídeos digas o este vídeo es para mí o este vídeo es para esta persona no es en general si si hay algo que mis vídeos digan nuevamente que puede ayudar a alguien positivamente que bueno pero mi propósito nuestra negatividad mis vídeos son de positividad y bendito sea dios por estos árboles tan chiquitos bueno ya son chicos los árboles pero qué bendición un árbol un árbol bueno y me refiero a bueno a que está vivo verdad con hojas te trae a oxígeno limpio y te ayuda a sentirte más fresco más fresca si estás al lado del árbol verá bueno en este vídeo quiero hablar de un caso de la vida real le voy a poner a la gente sinvergüenza en extremo la gente sinvergüenza en extremo es estas personas que te conocen es esta gente que saben que tú sabes hacer algo y nunca te llaman para ver si estás vivo si estás viva cuando tú las necesitas a estas personas siempre no te contestan el teléfono o te ponen muchas excusas o te mienten y te dicen oh sí yo te ayudo con ese favor o yo te ayudo con eso dame unas horas o dame unos días o en tal tiempo y se pasan las horas se pasan los días se pasa el tiempo y esa persona se le olvida por completo o se hace la que se le olvidó y en las palabras que dijo de que te iban a ayudar pues nunca se cumplen verdad bueno entonces pero porque digo que sinvergüenza es al máximo porque hay personas que así nunca nunca no son personas no son amistades de verdad una amistad de verdad para mi definición porque cada persona tiene su definición una amistad de verdad está ahí en las buenas y en las malas una amistad de verdad te quiere tengas dinero o no tengas una persona una amistad de verdad le preocupa cuando tenga salud y cuando estés enfermo enferma y no estoy hablando de matrimonio estoy hablando de amistad verdad parece si hay muchas amistades falsas pero yo ahorita amistad verdadera es una persona que si no te puede hablar te textea que si no te puede responder el mismo día te responde al otro es una persona honesta que no te dice que que está ocupado y ocupada cuando realmente no está tan ocupado tan ocupada es una persona honesta contigo claro las amistades verdaderas también fallan verdad todos fallamos yo fallo todos fallamos pero son personas que se esfuerzan por mantener esa amistad verdad bueno ahora hay personas sinvergüenzas al extremo extremista extremadamente sinvergüenzas verdad personas que son todo lo contrario a una amistad verdadera y pueden regresar el vídeo y ponerle pausa si no me escucharon bien verdad para que pues sepan que es todo lo contrario y son personas que solamente te buscan por un beneficio verdad y ya creo que lo he mencionado pero lo voy a mencionar nuevamente son personas que si tienen algo algo un problema en ese momento te llaman y quieren que le respondas el teléfono o el texto rápido son personas con expectativas desesperadas o si te escriben por un messenger quieren no te hablaron en seis meses o quizás en tres semanas o quizás en un año pero les llevó el problema y se acordaron de ti y te llaman y si no le respondes el teléfono van y consiguen el teléfono de tu vecino de tu vecina de tu compañero de trabajo de alguien porque quieren que tú les contestes quieren que tú le resuelvas el problema que ellos saben que tú puedes resolver esa es gente que le llamo yo sinvergüenza extrema también hay familias así que dicen que son tu familia que te quieren que te aprecian bla 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 por drama 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 pero no te buscan no te llaman no les importas y si les pero si llega el día que ocupan un favor o ocupan dinero no hombre hasta se acuerdan de tu cumpleaños y te dicen ay oye mira este feliz cumpleaños cinco meses tarde entonces si tú si tú tienes un caso de una persona que es un sinvergüenza o extremista verdad y te busca tú no tienes obligación de contestarle la llamada a esa persona tú no tienes la obligación de hacerle un favor a esa persona tú no tienes por qué sentirte forzado o forzada a que tienes que responder al pedido de esa persona porque pasa esto esas personas son gente sinvergüenza no les da vergüenza van contigo hasta son tipo de personas que van contigo hablan bien mal de la otra gente y qué pasa después te has a un lado a ti porque no te ocupan en ese momento se van con la otra persona con la que hablaron infinidad de maldad y luego andan con la otra persona como si fueran mejores amigos y mejores amigas y qué pasa más probablemente estén hablando de hasta lo que no de ti que te fuiste al río y que mirarte es un tiburón y que no les mandarte la foto al tiburón para que la vieran también un ejemplo entonces no te sientas forzado no tienes por qué tú estar respondiéndole o haciéndole favores a este tipo de gente Dios no te va a castigar por eso mucha gente dice no pero es que no es nuestro deber que importa que sean como sean tenemos que hacerle el favor tenemos que responder que por esto y el otro no yo en mi pensar y en este vídeo no tienes por qué porque si lo siguen haciendo estas personas nunca van a recapacitar estas personas no van a no van a darse cuenta de que la vida no es para usar a la gente de que la gente no es para que la estés llamando nada más cuando necesites un favor de que la gente no es nada más para que la uses como si fuera un servicio al cliente gratuito porque aparte es gente que quiere las cosas gratis es gente que o sea por eso dije sinvergüenza al máximo entonces este vídeo digo si tú conoces a una persona que es un sinvergüenza al máximo no te sientas mal si sino si si no le haces ese favor que te está pidiendo tú sigue hacia adelante tú sabes qué experiencia tuviste con esa persona tú conoces cómo esa persona solamente te usó cómo esa persona solamente fue tu amigo o tu amiga porque quería algo un beneficio porque de algo le servías verdad y pues no te sientas obligado a buscar a buscar de nuevo esa persona cuando te esté buscando verdad porque hay mucha más gente que realística realísticamente puede ser un mejor amigo o mejor amiga hay muchas personas que no te van a usar nada más para su interés hay muchas personas que no te van a usar nada más por un beneficio quizás digas pero dónde pues en el mundo a tu alrededor no siempre van a van a o también quizás lejos quizás puedes tener una amistad por por internet sanamente como he dicho en otros vídeos ten cuidado con quien hace la amistad verdad porque nunca sabes pero entonces estés donde estés sigue adelante y no no te sientas obligado ni obligada ni presionado ni presionada por responderle aún sinvergüenza al máximo verdad es mejor que que continúes tu vida un poco más tranquila a tener esa carga pésima de una persona así tan insoportable porque con todo respeto que insoportable esa gente que no te buscan no les no les importa si te muriste estás en el hospital no les importa nunca tuvieron ahí para darte un vaso de agua o tuviste a tu hijo a tu hija en un en el hospital y nunca te llevaron un taco porque saben que cuando la gente está en el hospital regularmente te da hambre ocupas un taco un vaso de agua y quien te lo llevó nadie pero luego ahí pasa el tiempo y ahí ocupan el favor y te están hablando oye me haces este favorcito hazme este favor ayer que ándale pues no y una vocecita de esa vocecita tiernita de cocodrilo muerto digo yo cocodrilo muerto porque los pibos hacen hacen bien fuerte pero entonces bueno a veces no me entiendo pero ustedes tampoco pero entonces estos vídeos los hago para reflexión porque nadie merece vivir con la presión de estar le respondiendo a una persona sinvergüenza que esté muy bien y de nuevo no va para nadie pero si alguien puede cambiar y si tú eres un sinvergüenza que nada más buscas a la gente porque ocupas algo pues ya hazle la lucha a cambiar no todo el tiempo te van a aguantar ya te van a decir tus verdades mejor que mejor cambia antes de que te la digan porque te vas a sentir peor bueno que estén bien